¿Con cuál de nuestras panelistas bailarías reggaetón? Hasta abajo, hasta abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 No, no, no. Es vergonzoso. Yo llegué con bastante dificultad hasta abajo. Y a Tomás no le gustó nada. Estamos conversando aquí con mi compadre. Encontramos que es vergonzoso lo que acabo. Perdóname. Me acaba de decir, es vergonzoso, me dijo. ¿Usted perrea? Venga. Se tocó perrear, hijo. Se tocó por comentarista. Señoras y señores, hay más reggaetón aquí con nuestro público. Es realmente el gozoso. Por favor. Muchas gracias. No, no. No, ¿qué pasó? ¡Aren Helwer! Ay, ay, ay. Afortunadamente, ya pasamos el horario de restricción al menor. Y este tipo de cosas pueden ser excusadas. ¿Estás bien? ¿Estás bien, chiqui? Oye, se me rajó el pantalón. Oye, te fuiste al chancho con todo respeto. Hermano, hermano, te fuiste al chancho. Sí, no, ya. Oye, te felicito realmente, baila muy bien. Bueno, consiguieron lo que quería, no me voy a parar más. Aquí me quedo. No, y el hombre calladito ahí. Sí, no, y así, 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 sí. Y lo caché, lo caché. ¿Con cuál? De nuestra...